Seguimos en esta tarde día a día y bueno, como yo les contaba, dos platos que vienen de la gastronomía paraguaya, mi familia vivió muchos años por allá, y estos eran dos platos que había casi siempre en la mesa, así como estamos acostumbrados a que en Brasil haya arroz y fechao. En los platos paraguayos casi siempre hay yuca frita, mandioca frita, chipa guasú, o chipa sobo, como decía mi amigo Fito, y sopa paraguaya. Un detalle menor es que la sopa paraguaya en realidad se parece mucho, mucho a nuestro fainá, por decirlo de alguna manera, salvo que no está hecho con harina de garbanzo, pero no es una sopa, es algo sólido, es bastante más parecido a la textura de un fainá. Vamos a comenzar con la chipa, que es un plato que se prepara con maíz, que los estuve desgranando, les voy a mostrar, estoy trabajando con maíz fresco, justamente lo que hice fue sacarle los granos a este marlo de maíz y trabajar con maíz fresco en vez de con maíz de lata. Es fundamental esto porque en realidad el maíz de lata que normalmente trabajamos, que compramos y que vemos, ya está precocido, cuando se guarda en esas latitas se cocina, entonces nosotros necesitamos trabajar con maíz crudo. Tengo por acá medio kilo, un kilo perdón, de maíz crudo, al cual le voy a agregar, van a ver que la receta es muy sencilla, unos 300 gramos, en la receta original, ustedes van a ver que en realidad si la buscan en internet, va a decir queso paraguay. ¿A qué se parece el queso paraguay? Es una mezcla entre nuestro queso dambo y un cuartirolo, es un queso muy blando y que se derrite. Yo voy a utilizar queso dambo porque creía que le daba bastante gustito. Voy a agregarle a mi preparación, me voy a traer de por aquí una cucharita, acá, y vamos a agregarle aproximadamente medio kilo de cebollas que yo ya las tengo sofritas, que son unas cebollas que sofrité en aceite extra virgen carbonell para ahorrarme el tiempito justamente. Tengo dos o un kilo entero casi aquí de cebollas porque las dos preparaciones llevan cebolla. Así que comienzo a agregarle aproximadamente la mitad de la cebolla que tengo en la olla. Creo que puse un kilo y medio de cebollas más o menos a cocinar para que quedara cerca de un kilo después de que se cocinaran. Mezclamos esto bien prolijito, van a ver que es muy sencilla esta preparación. Voy a pasar esto para aquí, lo hacemos así. Es una preparación muy rica, dulzona, porque obviamente la cebolla de esta manera queda bastante dulzona, el maíz es muy dulce, entonces es una preparación bien, bien rica. ¿Qué más le vamos a agregar a nuestra preparación? Cuatro huevos. Vamos así, uno, encerrar el cofocito. Siempre rompemos los huevos aparte porque obviamente si alguno de estos huevos llega a estar mal, nos arruina todo el resto de la preparación, entonces de esta manera nos aseguramos que justamente no suceda eso. Tres huevitos, en vez de cuatro le voy a agregar cinco porque los huevos son menos pequeñitos, así que me voy a ir con uno más. Cuatro y un quinto huevo por aquí. Ya tenemos casi que la preparación para que vean que es muy sencillita. Mezclamos esto de esta manera, así, esta chipa guazú con tilde en la U. Una de las cosas que estaba mirando, me pasó este fin de semana cuando estaba pensando en las recetas, estaba con mi niña, la más bebé, y estaba escuchando Canticuentos, que es un grupo argentino que canta. Y hablaban sobre el idioma guaraní, que yo no tenía idea por más que supe vivir y demás, que es un idioma que lo hablan ocho millones de personas y de hecho puntualmente en Paraguay es uno de los dos idiomas oficiales. Se habla español y se habla guaraní también. Voy a utilizar una taza de leche, vamos a hacer así, y le vamos a agregar una taza de leche. Y ahora de esta manera, así como lo vieron así de sencillito, ya tengo pronta mi primera receta. ¿A dónde va a ir esta receta? Obviamente a un horno, para que cuajen estos huevos, para que se mezcle todo bien. ¿Qué condimentos le podemos agregar? Un poquitito de sal, un poco de pimienta y un toque de orégano, y no lleva ningún otro condimento. Yo ahora le voy a agregar un toquecito de orégano, un pelín de sal, que yo ya le había agregado algo de sal a nuestras cebollas mientras se estaban sofritando, y me voy a agarrar de por aquí abajo al molinillo, y vamos a ponerle un poquito de pimienta. Y así como está, lo voy a sacar por aquí, ya está pronta la primera receta. Voy a hacer así, lo voy a colocar por acá. Ahora esto yo lo voy a colocar en unas asaderas y va a ir al horno. Así que me voy a traer de por acá unas asaderitas, a las cuales les vamos a agregar este spray de carbonell, de aceite de carbonell, justamente, aceite de extravífen, que nos sirve para esto. Y cuánto va a llevar de horno esto, aproximadamente va a llevar una hora, cinco, una hora de horno, dependiendo del tipo de horno con el que estemos trabajando. La preparación tiene que quedar así, bastante líquida en realidad, cual si fuera un batidito, y de esta manera me voy a colocar parte de la preparación en esta asaderita. Recuerden no llenarla hasta arriba de todo, porque es una preparación con huevo, y puede llegar a crecer un poquitito. Y me voy a colocar, sin que se me caiga la otra asadera, en esta otra asadera, este otro poquitito. Y también nos llenamos todo, por lo que les acabo de decir. Hacemos así, distribuimos de manera prolijita, y ya tenemos entonces nuestra primera preparación, que lo que voy a hacer yo es, me voy a ordenar, vamos a traer esto por aquí, y me voy a llevar esta preparación al horno, y ya seguimos con la segunda receta. Pongo esto en el hornito, y ya estoy con ustedes. Colocamos esto en el horno, y como les decía, una hora, cinco, para que se cocine este primer plato. Segundo plato, sopa paraguaya. Comenzamos con un bowl nuevamente. Vamos a agregar medio kilo nuevamente de cebollas, que ya la tenemos sofritada, para este otro plato. En este caso, yo me tomé el atrevimiento de la cebolla a utilizar el mismo corte. Es preferible que para la sopa paraguaya, en lo posible, trabajemos con una cebolla un poquitito más chiquitita, cortada, que este estilo. Vamos a agregar, en este caso, queso muzarela, una buena cantidad de queso muzarela para esta preparación. Un toquecito de orégano, un poco de sal, y esta preparación va a llevar cuatro huevos también. Como verán, se parecen bastante. ¿En qué difieren estas preparaciones? En que en la anterior trabajé con choclo fresco, y en esta voy a trabajar con una harina de maíz, o sea, un derivado del choclo, obviamente, pero en lo posible que no sea polenta, que no trabajemos con la harina de maíz amarilla. Yo aquí estoy trabajando con esas típicas harinas de maíz, que se utilizan mucho para hacer las arepas y demás, que es una harina blanca de maíz, es en la que estoy trabajando hoy. Esta preparación, me voy a colocar en la auricular, esta preparación lleva leche también, al igual que la otra. Vamos a agregarle medio litro de leche, que es lo que lleva esta preparación, es una preparación que lleva mucha cantidad de leche. Agregamos ahí la leche. Nuevamente, mezclamos todo bien. Y lleva 300 gramos, como les decía, de harina de maíz. Yo tengo por acá la harina de maíz que estoy utilizando hoy, que lo que es, es justamente, es la harina de maíz que normalmente, la marca más conocida hace referencia al pan, pero es una harina de maíz, de maíz blanco, obviamente, que normalmente se compra para hacer arepas. Si no conseguimos esta harina de maíz, la de arepas, puntualmente, podemos trabajar con fécula de maíz, con la marca más conocida que hay, pero va a quedar como un poquitito más apretadita la preparación. Entonces, colocamos acá 300 gramos aproximadamente de esta harina de maíz. Yo acá tengo casi medio kilo. Hacemos lo mismo. Mezclamos bien esta preparación. Y como les decía, esto que yo estoy aquí mezclando, se va a llamar después sopa paraguaya, pero como se imaginan, no va a quedar para nada un plato líquido, sino que va a quedar justamente un plato tirando a sólido. Voy a agregarle un pelito más de leche que me quedó por acá. Y hacemos así. Mezclamos bien, mezclamos bien. La harina de maíz esa que le agregué empezó a hidratarse justamente y a dejarlo cada vez más espeso. Pero puntualmente, como tiene mucho quesito y mucha cebolla, esta preparación también va a tirar a esos gustitos como dulzones. Me voy a agarrar de por aquí una asadera y otra más, a las cuales también voy a volver a echarles aceite extra virgen carbonell en spray para que no se nos peguen en la parte de abajo. Vamos a colocar acá también otra buena cantidad de este aceite extra virgen. Y colocamos la preparación. Y esta preparación lleva aproximadamente unos 40 minutos de horno. Hacemos así. Como verán, queda como una pastita bastante durita. Acuérdense, igual que esto tiene un montón de queso muzarella y de huevo, lo mismo que les conté con la anterior preparación. Intentemos no llenar el envase hasta arriba de todo porque algo, algo va a crecer justamente cuando le agreguemos, cuando vayamos al fuego. Y por último, me voy para acá. Y vamos a distribuir en esta última, así. Me quedó muy poquitito, así que lo voy a terminar de agregar un poquitito para acá. Y un poquitito para acá, así no desperdiciamos nada. Vamos a utilizar la totalidad de la preparación. Me voy a dejar esto por aquí y vamos a sacar así con el dedo. Y ahora sí, alisamos un poquitito nuestra preparación. Alisamos un poquitito por acá. Alisamos un poquitito esta preparación y de vuelta. En este caso, en el caso de la sopa paraguaya, va a ir al horno también unos 30, 40 minutos, pero en un horno bastante más suave. Ahora tengo el horno en cerca de 200 grados para esa chipa guazú. Cuando vaya a llevar esta preparación, lo voy a bajar por lo menos 20, 30 grados, que el horno sea medio o tirando, no a frío, pero que sea un horno no muy fuerte. Me llevo estas dos preparaciones al horno. Nosotros nos vamos a una brevísima tanda y ya volvemos con más Día a Día. Estamos los tres copados. Estamos los tres copados con la música, no nos importa nada. La lucecita roja nos indicaba que estábamos... Nosotros en otro, ¿no? No importa. Gracias, Bata, gracias. Bueno, tenemos todo pronto. Hicimos muchas chipas, sopa paraguaya y una focacchita. La receta de hoy rindió un montón. Así que, y todo es... Yo quiero probar todo. Bueno, te dejamos acá una cucharita y tú probás con gusto. Y si el director nos pone la plaquita, les cuento cómo hice estas dos recetas. Y te dejo acá. Receta frío. Chipa guazú. Para hacer este chipa guazú utilicé medio kilo de cebolla, un kilo de choclo, cinco huevos, una taza de leche, 100 gramos de manteca, 300 gramos de queso d'ambo y aceite de oliva virgen extra carbonell, cantidad necesaria. Y para hacer la sopa paraguaya utilicé 300 gramos de harina de maíz, medio litro de leche, cuatro huevos, un gramo de muzarella, medio kilo de cebolla y aceite de oliva virgen extra carbonell, cantidad necesaria. Y esas son las dos recetas del día de hoy. Con hambre no se puede pensar. Yo creo que Agustina quería pensar y ahora justamente está pudiendo pensar bien, ¿no? Bien, mirá. ¿Cómo está? Increíble. ¿Sí? ¿Pasa la prueba? Toda. ¿Está? Yo esta me la puedo llevar. Con todo lo que me voy a estar pensando. Pero va bien, mirá, combina hasta con mi vestido y con todo. Yo creo que ahí me lo merezco. Se lo puede llevar perfectamente, devuélveme la vasijita y después ya está todo más que bien. Con hambre no se puede pensar, pero no es a la inversa, ¿eh? Que sacándote el hambre pensás automáticamente. No. No, no, no. No se engañen. Quizás andás un poco mejor energéticamente, pero no necesariamente asegura un pensamiento inteligente. Absolutamente.